Buenas tardes, señorías. Me alegro de verlos y de verlas, tanto a ustedes como al conjunto de la plantilla del Parlamento de Andalucía, deseando que tanto ustedes como sus familiares y amistades estén en buenas condiciones. Igualmente, me quiero acordar de todas las personas que han fallecido durante toda la pandemia y trasladarle a todos sus familiares mis más profundas condolencias. Señor consejero, hace un mes, como usted bien ha dicho, estuve aquí compareciendo y teníamos una situación dantesca, donde nos encontramos y finalizamos el mes de noviembre, con 1.482 personas fallecidas, un 36 % de todas las que han fallecido durante la pandemia. Es decir, un tercio de todos los fallecidos fallecieron en el mes pasado. Pero hemos finalizado noviembre, entramos en diciembre y seguimos con la misma tendencia. En estas últimas 48 horas han sido 157 personas fallecidas y, en el día de hoy, 87. Hoy han fallecido 87 personas, que supone el cuarto día con más fallecimientos desde el inicio de la pandemia. Por lo tanto, estas cifras nos hacen ver –y coincidimos con su análisis– que seguimos en la cota más alta de la segunda ola. Es decir, no está finiquitada. No podemos hablar de tercera ola porque aún seguimos en la segunda. Y nos preocupa muchísimo lo que escuchamos a través de su Gobierno, la música que nos viene, que es la misma que estaba al principio del verano, donde decían que todo estaba mejorando. Y esto puede ocasionar y puede coincidir conmigo en que puede ocasionar que la gente se relaje. Usted habla –y desde nuestro punto de vista, buen criterio– que siempre se tiene que escuchar tanto a los expertos como a tomar como referencia los criterios científicos. Y nos choca que miembros de su Gobierno, concretamente, señor Marín, se adelante a lo que va a ocurrir el día de diciembre. Por lo tanto, señor consejero, no queramos correr antes de saber andar. Muchísima paciencia, muchísima precaución y, sobre todo, porque la relajación y la falta de aplicaciones de medidas pueden suponer un aumento exponencial de los contagios. Usted sabe que todas las medidas que plantea tanto de su consejería como del Gobierno las apoyamos desde Adelante Andalucía firmemente. Pero, aún así, le vamos a trasladar una serie de propuestas que usted no ha hecho referencia a las mismas, que van en una índole sanitaria y, también, por un eje transversal con la actuación de las diferentes consejerías. En primer lugar, señor consejero, le rogamos que intervenga la sanidad privada. Hace un mes usted hablaba del Plan 4.500, donde hablaba de las instalaciones que iba a tener por si hacían falta más camas. Hablaba de hoteles, de residencias de tiempo libre, de ciudades deportivas e incluso del antiguo San Cecilio de Granada. Pero, señor consejero, ¿la privada? ¿Para cuándo? Usted tiene que tener como referencia… Es decir, en toda su planificación debe contar con los recursos, tanto públicos como privados. Y usted no ha hecho mención en ningún momento a la utilización de los recursos privados. Usted, señor consejero, debe intervenir la sanidad privada para atender a las personas que tienen COVID, para reforzar la atención primaria y para reforzar cualquier servicio sanitario que actualmente se encuentra desbordado debido a la crisis sanitaria. Tiene usted la obligación de atender a la gente porque la ciudadanía necesita tratamiento, ya que muchas personas no están falleciendo por COVID, pero sí están falleciendo por anoresia, por tener cáncer o por no tener un diagnóstico y un tratamiento a tiempo. Así que, señor consejero, le rogamos que, por favor, actúe. En cuanto a la oferta de empleo público, señor consejero, debe responder al problema estructural que tiene la sanidad pública andaluza y no debe ceñirse solamente a la situación de pandemia que tenemos de manera coyuntural, donde más pronto que tarde, esperemos, nos abandonará y seguiremos teniendo el mismo problema estructural de falta de personal. Así que, señor consejero, rogamos que la oferta de empleo público mire a lo lejos y tenga como referencia el problema estructural de personal que tenemos en la Junta de Andalucía. Un aspecto que tampoco ha abordado es la seguridad de la plantilla, donde el personal sanitario ha sido brutalmente castigado durante el COVID. Recordemos que Andalucía es la tercera comunidad autónoma donde más fuerte ha golpeado el COVID al personal sanitario y demandamos que reparta entre el personal sanitario mascarilla FFP2 y FFP3, porque, como bien ha dicho el Ministerio de Sanidad y ha declarado continuamente, la principal vía de contagio se produce a través de los aerosoles. Y este tipo de mascarilla evitan los aerosoles. Además, señor consejero, recomendamos que revise las evaluaciones de riesgos laborales en todos y cada uno de los puestos de trabajo y adopten las medidas que establezcan necesarias. Otro aspecto que usted no ha tenido en cuenta han sido los rastreadores. Falta, sin lugar a dudas, señores consejeros rastreadores, tenemos una cifra de uno por cada 14.000. Los rastreadores son, principalmente, personas de servicios sanitarios, que no pueden atender otras demandas mientras están realizando esta función y que la media de actuación y de rastreo es de cuatro personas por cada persona contagiada. Usted en la anterior comparecencia afirmaba que había un índice de 9.000 personas que actuaban como rastreadores. Pero, de esas 9.000, recordemos que 8.000 son personal sanitarios y 120 cedidas por el Ministerio de Defensa a través del Ejército. Rogamos que amplíe el número de personas contratadas que no sean sanitarios. Y también le queremos preguntar, señor consejero, cuál es la media de las personas rastreadas por cada positivo. También le hacemos referencia, señor consejero, a establecer una igualdad de los criterios en cuanto a hacer las pruebas de PCR y las pruebas serológicas, ya que, como docente, he podido comprobar que dentro del mismo distrito sanitario se encontraba el mismo centro educativo, donde, en primer lugar, cuando daba un niño positivo, ponían en cuarentena el aula. Un tiempo después, otro tipo de aula daba positivo y hacía el PCR a los contactos estrechos de ese niño. Después, al cabo del tiempo, ya no se hacían ni PCR, sino que directamente a los niños que habían tenido contactos estrechos con ese alumno, lo mandaban directamente a casa sin realizar ninguna prueba. Por favor, señor consejero, le pedimos que, por favor, establezcan un protocolo directo y que sea acorde a las circunstancias, que no sea cambiante según el tiempo. Señor consejero, también abogamos por el refuerzo de la atención primaria. Es decir, cuando enfermas, hasta los quince días no te están atendiendo en la atención primaria de manera presencial. Con los cribados masivos, le rogamos que atiendan las demandas que hacen numerosos pueblos, donde ha tardado usted la vida en atender a Cuevas del Becerro, donde estaba pidiendo a Gritos que se hiciera el cribado masivo. Y otros pueblos, como La Hacha, llevan semanas pidiéndoselo y han tardado muchísimo en darle una adecuada respuesta. Rogamos planificación también al respecto. Y, en cuanto a medidas transversales con otras consejerías, que es muy importante que haya permeabilidad desde Salud y Familias con otras consejerías. Señor consejero, en RTVA utilicemos ese recurso público que tenemos para realizar campañas de divulgación, donde emitamos de forma diaria en radio y televisión las diferentes medidas y, sobre todo, campañas de concienciación para apelar a la responsabilidad. Campañas de concienciación que estaría muy bien que las vieran miembros de su Gobierno, para que se den cuenta que seguimos actualmente la segunda ola y no nos podemos despistar. Otra medida que queremos hacerle llegar, señor consejero, es relacionada con los medios de transporte, es decir, que se relacione con fomento, ya que los medios de transporte están siendo actualmente un foco de infección. De nada sirve limpiar y desinfectar los medios de transporte o las medidas sanitarias o las medidas restrictivas de movilidad o las medidas del cierre de negocio y de comercio, si luego el transporte público va así, señor consejero, en plena pandemia. Esta foto no la podemos permitir en plena pandemia y en plena segunda ola. Tenemos que ser muy duros y establecer unos aforos para que las compañías y las empresas de transporte cumplan con ese aforo y pongan los medios adecuados para que haya un transporte público de calidad, para que haya más servicios en hora punta y pasen a toda y cada una de las franjas horarias, por la conciliación y por la eliminación de la contaminación. Porque, señor consejero, usted coincidirá conmigo y lo sabe perfectamente, la contaminación es un índice que se está estudiando como probable causa del aumento del riesgo de padecer COVID y, sobre todo, de las terribles consecuencias que pueda ocasionar. Le volvemos a tender la mano y queremos cerrar filas con ustedes y proponemos acciones para mejorar la salud de la población, la salud de los trabajadores y trabajadoras del Servicio Andaluz de Salud, reducir su propagación, mejorar la instalación y, sobre todo, también mejorar la atención primaria. Para ello, señor consejero, pasa por intervenir la sanidad privada, por decretar que la oferta pública y el servicio público sea y tenga la visión para eliminar los problemas estructurales, hacer un seguimiento y de la seguridad de la plantilla, aumentar los rastreadores, equiparar los protocolos en todos los distritos sanitarios, los cribados y, sobre todo, utilizar los recursos propios de la Junta de Andalucía como RTVA y fomento. Y no me quiero ir sin tener unas palabras y recordar a todo el personal sanitario que ha dado la vida por luchar contra esta terrible lacra, donde nunca tendremos palabras para agradecer su labor. Y, siguiendo la frase de Julio Cortázar, diré que las palabras nunca alcanzan cuando lo que hay que decir desborda el alma. Muchísimas gracias, señor.